¿Alguna vez se han preguntado cómo es un hotel en El Salvador el cual cuesta 700 dólares la noche? En la aventura del día de hoy nos hemos venido al Hotel Finca Campo Bello a conocer una de las casas y Airbnbs más famosos y con una de las vistas más prestigiosas de todo El Salvador. Hoy chicos los he traído a conocer Casa Cielo en Finca Campo Bello, departamento de Santa Ana, carretera al Cerro Verde. Y es que el nombre de esta casa realmente le hace justicia a la belleza del paisaje que uno puede encontrar por acá. Cuando uno viene aquí pues tiene una vista increíble a lo que es el volcán de Izalco, una vista increíble a lo que es Acajutla y se puede ver incluso el océano pacífico desde aquí. Y cuando el clima está realmente perfecto chicos pueden ver uno de los atardeceres y amaneceres más bonitos que van a ver en toda su vida. Hace un par de años les cuento que vinimos al Hotel Finca Campo Bello que es un hotel boutique. Bastante característico porque se encuentra en el Cerro Verde y este fue el primer hotel de igloos en todo El Salvador. En ese video les estuvimos enseñando más o menos cómo eran las habitaciones de estos igloos, el precio que tienen y también un poco de las instalaciones y las cositas que podían hacer acá. Pero hoy luego de dos años los chicos de Finca Campo Bello me han invitado a conocer la Casa Cielo y yo dije no hombre tenemos que grabarla. Es uno de los Airbnbs y alojamientos más costosos del Salvador y también más famosos por la increíble vista que tiene el volcán de Izalco. Así que dije yo, estos bichos tienen que ver este video porque no me puedo perder esta oportunidad. Antes de venir acá estuve leyendo algunos comentarios acerca de la Finca Campo Bello. De hecho muchas personas les ha llamado bastante la atención los igloos pero muchas personas también les ha llamado la atención la Casa Cielo. Que de hecho es bastante polémica, muchos comentarios son positivos, otros son negativos, muchas personas están de acuerdo, otras están en desacuerdo. Así que hoy chicos les voy a mostrar un poco cómo es la Casa Cielo por dentro, qué podemos encontrar, para cuántas personas detesta esta casa y si vale la pena. Así que no se diga más chicos, comencemos la aventura del día de hoy conociendo la Casa Cielo de Finca Campo Bello. ¡Corre video! ¿Es que onda, bichos? Pero bueno, para ponerlos en contexto chicos, la Finca Campo Bello se encuentra carretera al Cerro Verde en el departamento de Santa Ana. La Finca Campo Bello es un terreno de unas 90 manzanas aproximadamente en el cual se comparten los bosques, senderos, restaurantes, los igloos y pues dos a tres casas de montaña. Aproximadamente unas siete manzanas son las que se han asignado a los alojamientos. Y para llegar aquí pues bueno, solamente ponen en Maps Finca Campo Bello y ahí les va a estar tirando la ruta que tienen que seguir. Entre una de las cosas que ha cambiado de este lugar, si lo comparamos con la primera vez que vinimos nosotros, algo realmente importante es la calle, bichos. Les cuento que la primera vez que vinimos, la calle estaba realmente polvosa. Estaba algo difícil el acceso hacia acá y muchas personas quizás no se animaban por eso porque la calle estaba polvosa, había muchas piedras y tenían miedo que el carrito se les penqueara bastante en el camino. Pero hoy toda la calle, bichos, desde el debillo que se encuentra carretera al Cerro Verde, toda esa calle hasta que llegan al parqueo de Finca Campo Bello está apavimentado, no se tienen que preocupar por nada. Ahí solamente sigue la ruta, de hecho en varias partes del camino se encuentran diferentes letreros que dicen hacia Finca Campo Bello, así que no hay donde perderse. Cuando llegan justamente este letrero que dice Bienvenido a Finca Campo Bello, giren a la derecha, por ahí pasan a la zona de recepción y dicen que tienen alguna reservación o también comentan que tienen algún pase de día. Porque les cuento también chicos que ahora hay un day pass para quienes quieran venir solamente a pasar el día, pasar la noche, echarse una pasita de café, también lo pueden hacer. Así que vamos a esta aventura juegue. Así que acompáñenme chicos porque hoy les voy a hacer el house tour para que vean todo lo que pueden encontrar por acá. Así que bueno, miren, como descripciones generales de la casa cuenta con tres habitaciones. Ahorita los estoy llevando a todo esto que es la parte de la sala. Por aquí también tenemos unos juegos de mesa que, bueno, por si quieren echarse ahí algún jueguito de ajedrez lo pueden hacer. Vas y potes, esta es como la sala de estar, la sala para chambrear, para sentarse si quieren estar ahí con el Tamagotchi Anko y con esta bella vista del volcán. Uno no va a querer estar en el teléfono. Miren, ya si no venimos por esta parte de aquí, tenemos lo que son las habitaciones. Esta de la izquierda es la número uno. Aquí cómodamente cabe una pareja por aquí, otros hipotes por acá con la bendición aquí arriba. Fácilmente cuatro caben en esta habitación. Y lo chido es que cuenta con su habitación. Ahí va Andresito dejando el ñeque, pero bueno, cosas de bendiciones. Aquí tenemos lo que es la ducha por aquí y un espejito con un lavamanos. Ya si no venimos por acá, tenemos la habitación número dos. Miren, este cuadro está bastante interesante. Se mira bien bonito para tomarse fotos. Pero la habitación número dos la tenemos acá. Miren, te voy a mostrar casi que todas las habitaciones son iguales. A veces varía que unas tienen camarote y otras no. Por ejemplo, esta es una cama matrimonial. Aquí ya bien empiernados caben unos dos o tres. Aquí también miren lo chivo de esta habitación. Es que bueno, tiene un pequeño armario por aquí. Cuenta también con su propio baño. Un espejito sexy aquí. Va. Y por acá tenemos lo que es la ducha también. Como un plus de esta habitación es que miren, tienen aquí como una salidita. Bueno, yo ni sé cómo habría estas cortinas, pero yo... Ah, no, ya está abierto este bolado. Ya la habíamos preparado para el video, bicho, pero no más cosas. Ustedes saben ya que cuando uno está llegando a los 30 ya le cuesta la tecnología. Vénganse para acá. Si quieren tomarse una foto y con el Cerro Verde es con una pequeña terracita para tomarse fotos. Y así nos venimos. Por acá tenemos la última habitación que les iba a mostrar. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Aquí tenemos ya la número 3. La camita por aquí. Un armario por acá. Una ventanita. Un televisor para ver los videos del tío Frank. Un pequeño banquito por aquí. Aquí hay una especie de ropero. Y aquí tenemos lo que es el baño. Todos los cuartos, bicho. Este baño está pero calidad, miren. Creo que de todas las habitaciones, este es el que tiene el baño más grande. Está lujosito, bonito, ¿ah? Para que se bañen ahí solos o acompañados. Ahí ustedes deciden, bicho. Siempre y cuando se guarden el debido respeto y no anden haciendo cosas que no se tienen que hacer aquí. Así que seguimos. Miren que esta habitación, me estaba fijando que, ufa, tiene una vista bien bonita. ¿Y qué será lo que vemos al fondo, cipotes? El atardecer está cayendo así que me voy a apurar a hacerles el house tour porque también tenemos que ver este atardecer. Así que no, hombre, vamos. Aclarando, miren, en esta vista se ve el volcán de Izalco allá al fondo. Y el atardecer que ya está jugoso, ya viene. Y aquí llegamos ya a la cocina. Miren, tenemos una refri por aquí enorme para que ustedes metan sus cositas. No sé si traen unas salchichas para hacer. Pueden meterlas aquí sin ningún problema, ¿ah? Alguna carnita, algún pollo, algún asado. Aquí tenemos lo que es la cocina por si quieren. No, 3 kilos de cocina, la cocina de tu casa. Ah, no, hombre, aquí va. ¿Tienes los cilios? No, tienen que andar buscando tenedores. Los cubiertos aquí están. Tampel, toalla, microondas. Microondas, lavatrastes. Ay, mira qué lujoso está este lavamanos. Está pero grande. Aquí tenemos agüita. Licuadora, cafetera. Este creo que es para hacer café. Miren, yo no sé mucho de café porque no tomo café. Pero creo que es para el café. Azúcar. Unos vasitos para que se echen unas beers más noches. Miren, no se preocupen. Está realmente equipado con utensilios de cocina por si quieren hacer ahí alguna. Lasaña, alguna pizza, alguna azucarnita, alguna sopepata. También la pueden hacer sin problema. Estos bichos no se andan con cositas. Aquí tienen hasta para hacer un gran banquete para su familia. Para el lado de plástico. Ah, ¿dónde va? Eso sí, bichos, recuerden dejar todo ordenadito. Limpio. Pero tío Frank, ¿a dónde voy a comer con la familia? Pues, miren, vénganse por acá. Si se vienen aquí, tenemos ya lo que es el comedor. Aquí pueden tener una cena bien bonita con su familia. Preparar alguna cosita para alguna fecha especial. Algún cumpleaños, alguna graduación. Y hoy sí, miren, en este video casi ni he aparecido yo para que admiren bien esta casa. Pero hoy los he traído a la mejor parte de todas. Miren, tenemos una piscina aquí climatizada. Para las personas que sufren de frío como yo, pues a esta piscinita les va a caer súper bien. Porque no les va a dar frío. Y eso sí, aclarando, que miren, en esta parte del cerro hace un frío. Aunque ahorita está bastante tranquilo, pero ya ni quiero hablar, bichos. Miren esta belleza del atardecer que tenemos de fondo. Es más, lo voy a dejar ahorita con unas tomas del atardecer y después les sigo comentando. Así que, démosle. Así que, bueno. Para quienes quieran meterse, o sea, es que es una combinación chiva, bichos. La piscina, que bueno, para los que tengan frío, no se preocupen. Está climatizada y pues tienen un bonito atardecer de fondo. La vamos a probar porque este antrecito ya rato está dando vuelta en la piscina. Así que ahí vamos, antrecito. ¿Cómo la sentís vos? Calientita, ¿va? Sí, tonto. Les comento que ahorita el atardecer ya está terminando. Pero, para quienes quieran ver cómo se logró ver antes de que cayera, es que esto es rapidito, bichos. Cuando este atardecer esté cayendo, ustedes apúrense a tomar fotos, a tomar videos, a tomarse fotos en la piscina. Yo no había ni qué hacer, pero les voy a tomarlas ahí algunas fotillos para que vean cómo quedan con este atardecer unas tomitas de dron. Así que, démosle. Y miren, en esta aventura también me anda haciendo Barra Kilo y Siri. Para quienes no la han visto en mucho tiempo. El pario me dijeron que saliera en los videos. Así que voy a... Hoy anda por acá y miren que es un lugar tan bonito como este. No podía faltar la licenciada. Hola, doctor. ¿Qué pasó, licenciada? Ya vino un poco tarde, pero... Ay, el deber. No me dejaba venir, no podía dejar a la Karen sola. Que la licenciada andaba en cosas de la uva. Ahí anda Andrecito, que también ya lo vieron bañándose. Y bueno, aquí la licenciada se está haciendo un pollo con tortillitas, unos vegetales. Así que, bueno, provechito. Aquí ustedes y potes pueden venir a cocinar lo que ustedes quieran. Pues pueden traer aquí chorizos, carne, lo que se les ocurra, lasaña. Pero para los que no quieran cocinar, les cuento que también aquí cuentan con servicio de restaurante. Más bien servicio de comida, vamos a llamarlo así. Ustedes pueden ir a la zona de restaurante a pedirse un cafecito, algún chocolate. O, estando aquí en esta casa, si les lo pueden pedir, alguna hamburguesa, alguna pizza. Aquí les voy a estar dejando el menú a continuación. Para quienes quieran pedir algo, pues, lo puedan hacer. Tío, Fran, ¿por qué andas con bata, pues? Bicho, les cuento que cometí el error de traer solo una camisa. O sea, la que me metí en la piscina, solo esa camisa traje, o sea, gritando casi que chulón. Así que me puse yo la bata porque no ando, no ando otra ropa y ya me mojé. Así que creo que así voy a andar hasta mañana. Voy a ver si saco a orear la camisa en la mañana porque si no, ya la regué. Así que, no, hombre, seguimos. Bueno, al final les cuento que la noche cayó y no se me secó la camisa. Así que me va a tocar andar en bata toda la noche y toda la mañana. Y bueno, para los que se estén preguntando cómo se ve la casa cielo de noche, por aquí les voy a estar dejando una toma de droncito para que se den una idea también. Desde aquí tienen una vista perfecta, son sonates, si no me equivoco, esta vista que está viendo en pantalla, pues, es a caja útil. Y para las personas que sean amantes de las fogatas, pues, pueden solicitar que les vengan a encender una. Pues, para depratir un rato, para estar ahí un ratito con sus seres queridos, estar hablando de la vida. Yo por aquí me vine un rato con el mariachi, la licenciada, que, no, hombre, ahí les logró hacer una toma secreta que estaban ahí bien empiernados. Esto sí, porque, ay, el amor, cómo es tan chul. A veces estaban echando la pierna, pero yo me hice loco, cosa de cosa. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, entre una pregunta que seguramente muchos han de tener ahorita es Tío Frank. Además de hospedarme en la Casa Cielo, ¿qué otra cosa puedo hacer? Ya hice todo lo posible, ya vimos el atardecer, ya comimos, ya nos bañamos en la piscina aquí donde está Andresito, ya hicimos la fogata en la noche. Yo tengo ganas de salir a conocer más, contame qué más puedo hacer. Para los valientes pueden ir hasta allá, miren. Aquí está el volcán Ilamatepec. Para quienes quieran hacerlo, pues, lo pueden hacer siempre y cuando vayan con un guía respectivo. Pueden venir aquí, no sé, acostarse en alguna maquillita para darse un relax. Por si andan, no sé, un poquito estresados, se pueden venir aquí a... Echarse un ratito, pensar de la vida, ver el volcancito de nuevo las veces que sea necesario. Y otra cosa que muchas personas hacen al venir aquí es que, bueno, como les comentaba, el terreno aquí es bastante grande. Está la zona de la Casa Cielo, pero, pues, también está todo el terreno extenso de toda la finca Campobello. Pero para los más exploradores pueden caminar en algunos senderitos que pueden encontrar en la zona. De hecho, todos los domingos a las 9 de la mañana hacen un tour del café, donde te explican más o menos cómo funciona, cómo lo plantan, todo lo relacionado al café, o sea, desde el inicio hasta el fin en cuanto a la preparación. Bastante interesante, la verdad. Pueden meterse al bosque a explorar, hay diferentes caminitos que ustedes pueden recorrer y, pues, pueden irse también a este mirador para tomarse la respectiva foto también desde otro ángulo. Al final les cuento que, bueno, nosotros optamos por ir a caminar un ratito a ver qué podíamos encontrar. Miren, no les vaya a sorprender que de vez en cuando el clima se ponga así. Cuando menos lo esperan, pues, los tapa un montón de niebla, pero, como les estaba diciendo antes, el clima es bastante cambiante. Otra cosa que se me olvidaba comentarles es que, bueno, me levanté tempranito para las personas que quieran desayuno. Pues, aquí les cuento que ahora una de las cosas que ha cambiado en finca Campobello es que, bueno, hace dos años que vinimos no tenía la opción de restaurante para que ustedes pidieran comida, pero hoy sí, bichos. Así que, para los que no quieran cocinar, pues, pueden venirse a la zona del restaurante, pedirse ahí algún sucafecito, algún huevo, algunos pancakes. Miren, hoy domingo que estamos pidiendo nosotros, pues, había un desayuno buffet. El costo es de 11 dólares, pero también pueden pedir desayuno a la carta. Y nosotros nos pedimos unos frijolitos, tortilla, huevito plátano, un juguito de naranja y un cafecito. Así que, para las personas que quieran ver también el precio del desayuno a la carta, les voy a estar dejando el menú a continuación. Y miren que, como un dato curioso de los senderitos, nosotros estamos por la ruta del café. Esperarles que les comentaba que les iban explicando un poquito de cómo es el proceso. Hay otro sendero que es el sendero del bosque, que si ustedes se vienen por acá, es una caminata bastante tranquila. Si ustedes van a la recepción, díganles que quieran la más al suave. Dura unos 15, 20, 25 minutos máximo, dependiendo del paso de cada quien. Y como algo curioso, en el camino se van a encontrar diferentes fotos de diferentes animales, con unos datos informativos de estos. Estos animales, chicos, que ven en pantalla, pues, de vez en cuando se suelen aparecer en estos bosques. Así que, les quería contar este dato curioso para que lo tomen en cuenta. Pero bueno, como alegre, En el inicio del video les comenté que también hay otras opciones de hospedaje. Los voy a traer a lo que yo considero que es el boom de finca Campo Bello. Los iglus. Aproximadamente hay entre 9 a 10. Y hoy, para quienes quieran ver cómo son por dentro y no han tenido la oportunidad de ver, pues, más o menos, cómo son. La verdad que sí tienen forma de iglú a primera impresión. Tenemos aquí la entradita, una mesita por aquí. Miren, normalmente aquí se ve el volcán de Izalco. O sea, es casi la misma vista que tenemos en la Casa Cielo. Pero, pues, se han nublando un poquito. Es que yo les comentaba en el video que cuando ustedes menos acuerdan, se nubla. Llega unos 10 minutos, se despeja. Encima bastante cambiante aquí, bichos. Así que no se preocupen. Pero bueno, para que vean un poquito, se los voy a enseñar rapidito. Tenemos aquí un pequeño televisor. Aquí unas mesitas. Un sillón. Por acá tenemos el área de la cocina. Una cocinita eléctrica por aquí. Aquí tenemos una refri para meter las cositas. Un pequeño lavamanos. Vamos, una cafetera allá al fondo. Aquí tenemos una pequeña mesita. Y ya por acá tenemos el cuarto. Fácilmente caben dos, tres personas por aquí. Ya si giramos a la izquierda, tenemos lo que es el baño. El inodoro. Por acá tenemos el lavamanos. La ducha por aquí para que se bañen. Eso es bello. Así que bueno, para los que se están preguntando, tío Frank. ¿Cuánto cuesta quedarse en estos igloos? Pues van desde los 125 dólares. Aquí abajito les va a estar apareciendo la información más detallada. Pero vamos, les voy a mostrar otra opción de hospedaje. Así que démosle. Y para quienes quieren venir con sus amigos, pues está esta otra opción. Que esta es para unas 7 personas aproximadamente. Tiene un costo de 250 dólares. Así que, abajito con eso. Y como última opción de hospedaje está la casa mayor. Que en esta tomita de drone les voy a mostrar la ubicación exacta. Está justamente la parte de la casa cielo. Esta tiene un costo de 295. Para un máximo de 10 personas. Miren, realmente ahorita no tengo acceso a la casa. Pero vamos a ver si logro conseguirles algunas tomitas. Para que ustedes vean cómo son por dentro. Si no, igual les voy a estar dejando por aquí unas fotos. Para que vean cómo son los cuartos. Cómo son los baños. No, cómo es el interior. Cómo es la parte de afuera. Para que no se queden con la interrogante de cómo es por dentro. Y bueno, no sé si recuerdan que al inicio del video les comentaba que también cuenta con pase de día. Para quienes no quieran pasar la noche aquí. Sino que solamente quieren venir un rato. A echarse alguna tacita de café. A desayunar. A comer algún platido. A tomarse fotos en los miradores. También lo pueden hacer. Este tiene un costo de 15 dólares por persona. El cual también es consumible. Así que también esta es opción, bicho. Para que la tomen en cuenta. Pero bueno, respondiendo a la pregunta, tío Fran. ¿Realmente vale la pena pagar 700 dólares por la casa cielo? Eso lo van a decidir ustedes. Vamos a armar un debate aquí en los comentarios. Cuéntenme ustedes, chicos. ¿Pagarían 700 dólares por quedarse aquí? La última palabra la tienen ustedes. Así que los voy a estar leyendo a todos. No olviden dejar su like. Suscribirse. Y si ustedes quieren ver el primer video que hicimos acerca de los igloos. Ese realmente está más detallado para quienes quieran verlo. Y pues ver más o menos cómo es el rollo de los igloos. También lo pueden ver. Por aquí les voy a estar dejando una pestañita para que solamente le den clic. Y se vayan a verlo. O si no, se los voy a estar dejando al final del video. Pues para que lo vean también. Igual por ahí les voy a estar dejando otras opciones de restaurantes cerca de la zona. Para que se vayan a comer aquí en el Cerro Verde. Así que sí, me despido de ustedes, chicos. Como siempre digo, nos vemos en la próxima.